... 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 Después de muchos meses de trabajo, de muchas ilusiones... ...en todo este tiempo, ...compartidas con nuestra gran afición... ...esperamos devolverles ese pequeño... ...disgusto de la Copa de la Reina... ...con una gran Final Four, con un gran... ...un gran torneo, y sobre todo es posible... ...con nuestra presencia en la final, que sería algo... ...algo histórico para aquí. Vamos a venir. ... ... ...que se caiga el multiusos... ...la ilusión no nos ha quitado a nadie... ...y las ganas tampoco... ...todos juntos... ...vamos a gritar... ...si se puede ir... ...estamos preparadas... ... ...todos juntos... ...